¡Escuchá! 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 Yo estaba hablando ayer con el que se cree parte de este programa, Emanuel. Sí. En cualquier momento viene con un serrucha. Aparece solo. Aparece solito acá. Se sienta. Me empuja. Primero la barba, ¿no? Aparece así y queda acá. Pero está bien. Lo queremos. Yo lo quiero mucho. Espero que lo esté mirando. Espero. Espero que haya alguien... ¿Qué es lo primero que pedimos siempre? ¡Prueba de fidelidad! ¡Prueba de fidelidad! ¡Prueba de fidelidad! ¡Prueba de fidelidad! Y si no nos mandan prueba de fidelidad, no pasa nada. No trajimos el meme. No trajimos el meme. No, y no. Pero bueno. Necesitamos pruebas. Necesitamos pruebas. ¿Sabes que hace mucho calor y me pongo muy fastidioso? Acá está hermoso, por suerte. Sí. Pero hace demasiado calor y me pongo fastidioso. Nada. Al vivo estuvo buenísimo. Como dijimos, hablamos con una milanesa. Se sumaron muchos amigos, amigas ahí, que les creció bello facial de la nada. Porque te lo ría el barbijo, viste. Claro, sí. Se va regando y va a crecer. Ayer le salió un bigotito ahí. De repente. Sí, de repente. Tenía una barba prominente. Bueno, nada. Estuvo muy divertido. Lo vamos a volver a hacer otra vez. Yo le hago una birra así, de la nada. Porque sí. Porque pinta. Porque pinta. Porque... ¡Ah! Buenísimo. Estuvo buenísimo. Sí, porque pinta. Porque pinta. Porque pinta. ¿Lo entendieron? Estuvo bueno. Así que súmense a los vivos, que también capaz de la nada sacamos un... De la nada salió un vivo. Los vamos a tomar y nos sale la generosidad. Vos sabés que le vamos a poner temática. El vivo tiene que ser tomar algo. No pueden venir ya escabios. No tomen con nosotros. Claro. Algunos ya se levantaron. Algunos ya vinieron totalmente escabios. Era las 10 de la noche y dijeron, ya estoy para el agua para dormir. No, ya estoy para irme a dormir. Tomé mucho. Aguantar. No puede ser. Me ilusioné, pero era una notificación de YouTube. ¿A quién arranca? Mande mensaje, hermano. Dale. Mande mensaje. Prueba de fidelidad. Ayer hubo un montón de gente diciendo, sí, sí, mañana lo vemos. Ya son 6 y 3 de la tarde y no me mandaron ni un mensaje. Se quedaron durmiendo. ¿Cómo puede ser esto? Se quedaron durmiendo flojos. Flojos. Se fueron a dormir a las 12 y no se pueden levantar a las 6 de la tarde. No, es una locura. Yo tengo un dolor de cabeza encima que me está matando. Me tomé un sertán. Vamos a decir que me tomé un sertán porque es del hígado. No, pará. No te pongas así. Tengo miedo. No, no. Es un hígado. Tengo miedo. Me duele el hígado. Me duele el hígado, mamá. No puedo tomar tanta cerveza. Me tomé 4 latas y para mí es un montón. Es un montón igual. Para una persona normal. No para nosotros, pero para una persona normal es un montón. Claro, es un montón. Así que bueno, gracias por haber estado ayer en ese vivo. Dentro de algún tiempo, en cualquier momento, sale otro con otras birritas. O lo que quieran. Lo que quieran. Prueba Fidelidad. Ah, ya sé. Es que sí, ya la verdad que podrían estar mandando. Loco, Pedro. 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 ¿Pedro no se conectó ayer a tomar birritas con nosotros? ¿Pedro? ¿Pedro? Ah, seguí ahí se nos pegó. Contale a Pedro dónde nos puede ver. Pedro, nos podés ver en radiocapital.com.ar. Te podés bajar la app. Podés ir a YouTube y estamos en Radio Capital y Vivo TV. Estamos en Facebook y si no sabes mucho dónde vernos, agarrás, entrás a nuestro Instagram y haces click en el link y ahí te metés. Y si no anda eso, ¿sabes lo que tenés que hacer? En YouTube tenés que entrar a Vivo TV Radio Capital, darle a la campanita y te va a avisar cuando los programas estén. Ahí está. Nuestro y el resto de la programación de Radio Capital Vivo TV, obviamente. Te va a sonar un poco la alarma. No importa, no importa, pero hay que hacerlo. Si no quieren ver, también hay un montón de programas buenísimos que también pueden ver. Así que denle a la campanita y nos van a poder, les va a aparecer, hablemos de algo ahí de Radio Capital Vivo TV y nos van a ver más fácil. Y no hay excusas. Porque no sé si tengo que cambiar o no el link de Instagram, pero no me acuerdo nunca. Por eso, hablemos de algo ahí, Radio Capital Vivo TV o no sé cómo es Vivo TV. Vivo TV Radio, arroba Vivo TV Radio Capital en el arroba de Instagram, sí. Bueno, eso. Y lo buscás. Ahí me llegó la de Facebook. Mirá, ves que te llega, te avisa. Un poquito tarde, pero te avisa. Pero bueno, mientras tanto hacemos tiempo para que vayan entrando. Para que vayan entrando. Claro. Bueno, vos no estabas bardeando a Pedro. ¿Por qué? Pedro, porque no vino ayer Pedro. No vino el vivo. ¿Por qué no viniste, Pedro? Capaz que tenía cosas más importantes que hacer, qué sé yo. No hay cosas más importantes que nosotros. Ya le falló. Dijo que éramos sus ídolos y ya nos falló. Ya, de entrada. Pedro. Es verdad. Aparte, habías prometido que ibas a venir a tomar una vida con nosotros. Y no. Mirá, ya la hiciste llorar, Pedro. No importa. Hace montón que no lloramos. ¿Tenés el programa pasado o no? Ah, lloré? No, no lloré el pasado. No me acuerdo. El programa pasado no lloré, pedí un montón de cosas. Mangué. Hay que manguear, sí. Y hay que manguearte. Te perdonamos si nos descontás en tatuajes. Me tengo que agregar un tatuaje, Pedro. Así que vamos a dejar. Bueno, hay que acordarse. Me quedé sin señal en el celular. Hay que acordarse también que, bueno, Sol se ganó la remera. Venía a buscarla y dijo que nos iba a traer algo rico. Más le van. Si no, no hay remera. Seguimos mangueando. La tengo de rem. Chicos, lo que tengan para ofrecer para estas dos caras es bienvenido. Yo con comida estoy. Lo que sea. No importa. Yo con comida estoy. Con comida estoy. Con una pileta también, con este calor. Tenemos y qué lindo. Una pileta. Venga, no, vamos. Vamos, claro. Que venga la pileta. Sí, claro, claro. Tenemos un programón. Hoy va a haber un segmento nuevo, pero no lo vamos a conducir nosotros. No, tenemos unos invitados de lujo. No sé, ¿les decimos el nombre o no? Para el sticker. Claro. Ah, sí. Después lo bajo. El screenshot. Dos petazos de lujo que van a presentar. Que conducen diez veces mejor que nosotros. Sí, obvio. Lógicamente. Pero después los van a conocer. Ahora no. O ahora. No. ¿Cuándo? ¿Qué tenemos? No, no. Hola, Ale. Hola, Ale. Hola, Ale. Al final lo podés escuchar. Ahora sí. Porque ayer... No puedo escribirte todo lo que quiero que sepas. Hola, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste ayer? Ah, la pasó bien porque no fue a Ceres 252. Traicionera. No fuiste a Ceres 252 que tiene la mejor birra, las mejores papas y hamburguesas del universo, etcétera, etcétera. Porque todo lo que cocina Kike está buenísimo. Es verdad. Todo lo que cocina está buenísimo. Y todo el ketchup y la mayonesa que prepara Moni está buenísimo también. También. Es receta especial. Es receta especial. No es cualquiera. Un puto de cheddar en las papas. El cheddar, pero es receta especial. La prepara ella. Es verdad. Igual le perdonamos a Ale que fuiste a otro bar porque, bueno, Ceres está cerrado. Porque Ceres está cerrado. Cuando vuelve, abre Ceres, volvés. No. Obviamente, obviamente. Claro, todos. Todos volvemos. Todos vamos a Ceres. Yo estoy un poco con abstinencia ya. De Ceres. Sí, sí, sí. Porque ayer lo entraste a la piñón del águila. A la piñón, no. A la piñón. A la piñón. 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 Piñón fijo es mi nombre. La piñón del águila está rica igual, eh. Pero no es la birra de Ceres. No, no. La birra de Ceres es el mejor. Pero igual está rica. Bueno, la primera que mandó su prueba de fidelidad fue Ale. Acá está. Ya nos saludó. Necesitamos más. Se merece. Se merece ganar. Se merece ganar. Pero merece salir. Bueno, ¿qué más tenemos aparte del segmento nuevo? Nuevos conductores. Va a haber consultorio que no lo hacemos nunca. Ese es nuevo también. Yo lo expliqué. Creo que lo expliqué ayer en el vivo. ¿Qué? Que dije que siempre que hay un segmento nuevo, después va a haber un consultorio. Sí. Porque no dan ganas de pensar más. Porque no. Pues laburen ustedes, loco. Claro. Tengo que confesar un montón si no. Y aparte ustedes... No. Este feedback. ¿Puedo confesar una estupidez que me acabo de mandar? ¿Qué? Estoy palpando de donde tengo el celular. Claro. Sí. Suele suceder. Suele suceder. Debe estar por acá. No sé. Fíjate. Debe estar por acá. Fíjate. Ya lo voy a encontrar. Claro. Porque en el bolsillo no lo tengo. Es desesperante. No lo habrás dejado en la mochila. Capaz que lo dejé en la mochila. En la mochila. Después lo busco. Búscalo en el GPS. Ahora después me lo hace sonar. Dale. Dale. Genial. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué te parece? Y mientras escuchamos un poquito de música, mandan la prueba de fidelidad. Pues me voy a calentar acá porque no están mandando la prueba de fidelidad. Qué loco que onda. Así que un temón tenemos ahora. Tenemos un temazo. Una bandaza. Una bandaza. Un temaiquén. Un temardium. De una bandardium. Espectacularium. Tremendium. Ok. Listo. Ya está. Vamos a escuchar tu prisión de nómades nocturnas. Tremendium. 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 Espectros de inocencia, sutil emperador Encuberto en miradas de alucinación Llegué justo en la escena y tu era una ilusión Te agarré, te he venido y me convertí en tu prisión Historia desgastada de la fusión de amor El único adictivo traiciona toda pasión Historia desgastada de la fusión de amor El único adictivo traiciona toda pasión Los pasos van vacíos buscando la desazón Mientras vas decidido dando lástima en cada rincón Y tu conversación siempre amarga su sensación Heroico, nauseabundo, tan dramático, manipulador Te cayó el disfraz y que te envuelve el bombón Perdiste la partida, se te amocinó el peor Llegué justo en la escena y tu era una ilusión Te agarré, te agarré, te he venido y me convertí en tu prisión Historia desgastada de la fusión de amor El único adictivo traiciona toda pasión Historia desgastada de la fusión de amor El único adictivo traiciona toda pasión Entonces, por favor, que banda, que baterista, cantante, guitarrista ¡Qué guitarrista! ¡Qué cantante! ¡Qué bailarina! la rompe no puede haber mejor banda en el mundo estamos hablando de DC pero también estuvo bueno lo que escuchamos recién está ahí medio medio la base de batería pero zafa espero que les haya gustado igual supongo que me imagino yo que la habrán escuchado en Spotify varias veces esa y las otras dos que hay tampoco es tanto chicos son tres canciones media pila querés empezar a nombrar a la gente que todavía no dio su prueba de fidelidad o que hacemos vamos a esclachar a esclachar a todo el pobre que no estaba presente donde está Nidia mientras tomó agua donde está Pedro Pedro me está sirviendo o me está preocupando porque ya van dos días que no das señales donde está Emanuel Corana ya que están ya te vimos ya sabemos dónde estás ya están los dos quiero que los dos cada uno de un dispositivo diferente pongan el programa y lo comenten hasta con delay también donde está la gente donde está cualquiera donde está cualquiera cuando llueve claro donde están donde están no hay nadie donde estás corazón yo le he cantado todas las canciones eso es lo que me llama la atención porque ayer estaban todos capaz que era la ebriedad que se yo Noe Sol ¿dónde están? yo la verdad Ángel estoy herida fueron los primeros que dije estoy herida Charlie Charlie ¿dónde está? yo tengo que estar muy preocupado por Charlie porque hace un montón que no aparece ayer apareció y se fue y se fue también apareció Agustín lo invité y se fue a los dos segundos dijo ¿qué es esto? y se fue claro pero no importa ya sé ya sé ya sé cómo funciona Agustín pero bueno vamos a presentar un hermoso nuevo segmento que ustedes ni saben de qué se trata pero ya lo van a saber con gente nueva fresca con gente nueva fresca nuevos conductores ¿los presentamos a los conductores y presentamos el segmento? sí o querés que los lean directo ahí porque no preparamos nada estamos acá viendo los nombres los conductores se llaman Silvano y Matienza y el nuevo segmento se llama HDA Musical bienvenidos HDA Musical bienvenidos no se nota para en este segmento nuevo que hemos denominado HDA Musical no se me ve la cara no se van a dar cuenta ahí está ahí está ahí está ahí está a los Superman Superman no veo nada no ves ni la cámara no veo nada y cómo van a separar las canciones no sé qué sé yo me acuerdo de memoria bienvenidos a este segmento musical este segmento musical qué lindo segmento ella es Matienza yo soy Silvano soplá soplá ah no Silvano Silvano era se escuchó no estaba Silvano no sabes Silvano me parece bueno pero no era no no era con la boca no no era no a mí tampoco no sé manden pruebas de FIA mirá lo que estamos haciendo miren lo que hacemos para que no se queden ahí bueno les vamos a contar un poco este programa está espectacular porque trae lo mejor la música del momento acá acá la rompe toda la música es música ¿cómo se llama? de ahora la nueva hoy no es un buen día la nueva no sé por qué nos dejan a cargo tiene que volver Matías y Silvana loco sí la verdad bueno pero es nuestra primera vez es nuestro momento cada vez la primera vez uno se pone nervioso claro claro pero bueno nosotros acá les vamos a traer lo mejor de la música el top 3 de los temas que más sonaron en el mundo en la semana para mover el esqueleto ¿sí? sí la primera vez para mover el esqueleto ah sí y para cantar porque aparte los temas están repiolas yo hasta que no me manden un mensaje de prueba de fidelidad ni arranco el segmento este yo no me acuerdo cuál era ah ya me acuerdo cuál era la canción ¿querés que vaya presentando la primera? ¿quién era? está ahí está ahí abajo de todo primero queremos mandar un saludo muy grande a Jamona Jamona 2 gracias Jamona 2 por la edición claro el que la conoce lo entiende el que no la conoce no importa no porque el HDA trabaja Jimena Díaz pero con nosotros trabaja Jimena Díaz igual me parece que acá no está el top bien armado estaba bien armado ¿cómo que no? no me parece que el primer tema es el de Rogelio bueno presentando bueno vamos a escuchar la primera canción en el puesto número 3 tenemos a espero espero que tengamos a Rogelio Aguas ¿no? sí sí rogelio Aguas con otro ladrillo en la pared vamos puesto 3 con otro ladrillo 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 Espectacular el puesto número 3 Rogelio Aguas la rompe como siempre Llenando estadios, un capo Me encanta la parte Hey Chichers Pero le pone una onda tremenda Por algo está en el puesto número 3 del ranking mundial De las canciones actuales Actuales Que la rompen todas Ale está hablando acá en Youtube Con Jime Ale y Jime Bien Tenemos a Alejandra y a Jamona Y a Jamona Adiós Para el próximo Resi de Nómades va a estar Rogelio Aguas va a estar Lo queremos Es difícil Es difícil porque la está rompiendo Ahora que lo pregunto Dejame chusmear una cosita Sí, chusmea lo que quieras No, no, porque quiero saber si Se parece a Matías Que Matías también Ah, sí, está bien Está bien, lo quería ver No, yo soy Silvano Por favor Ah, Silvano, claro No es Seguía Silvano Intentando silbar Che Vamos al puesto Es verdad A Rogelio lo llevamos para Moni Que le gustó mucho la peli Que no le dejó ningún trago Maná Claro Ah, y es verdad Este es para el cumpleaños de Moni Nos contaron Porque nosotros no estábamos ahí No, no Nos contaron Nos contaron Silvana y Matías Sí, sí Nos contaron Silvana y Matías Que dejó a todos muy pensativos Ahí está Bueno Y hace lo mismo que Matías en Navidad Son muy parecidos Matías Sí, sí, sí Sí, somos hermanos Hermano, hermano Medio hermano Medio hermano Sigamos con la música Porque esto está buenísimo Que programón ¡Eh! Que programón de música espectacular No hay un programa mejor que este La verdad Claro que no Vamos a ver Pará, ¿esto es un programa o un segmento? Eh, no sé Un segmento Un segmento en un programa también ¿Sabés que también tenemos auspiciantes en este segmento? ¿Cómo que entiendo? Sí, Ceres 252 ¡Eh! La mejor cerveza del mundo La mejor cerveza del mundo También hicieron un contrato con nosotros Bueno Ceres 252 No vayan que están de vacaciones Pero el 19 vuelven Recuerden eso Y vamos a estar todos ahí Y nos vamos a montonar todos juntos De la desesperación Sí Con distancia social por las dudas Por supuesto ¡Eh! Todo con barbijo ¡Vamos Ceres! Bueno Puesto número 2 Mati ¿Cómo Matías? ¡Ah! Yo soy Matías ¡Ja, ja, ja, ja! El puesto número 2 Es Eclipse Total del Amor Bondi Trailer ¡Ah! 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 Y se fue el puesto número 2 ¡Muy bueno! ¡Qué vocación! ¡Qué pasión! No puedo creer la voz que tiene Es impresionante Impresionante la voz que tiene esta señorita ¿La pronunciación? No, increíble ¡Ay! ¡Por favor! No, no Aparte Aparte Se entiende todo A Nebo, Nebo, Nebo Se entiende lo que dice Porque era Nunca, nunca, nunca ¡Claro! ¡Nunca, nunca, nunca! A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, no era Una notificación ¡Loco! ¡Ah! ¿Dónde está? Lo estamos dando todo Es nuestro primer programa Lo estamos dando todo Le dije Mati Y se acordaba su nombre Bueno Silvano Sorry Me olvidé Bueno ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Cuentennos Las dos personas que están ahí mirando ¿Qué les pareció? Nosotros no nos estamos riendo No, a mí me pareció buenísimo Yo me estoy riendo Desde que los empecé a bajar Desde que los editaban Yo me estoy riendo Desde ese momento Con Ramona ¿Quién es? ¿Quién es quién? Sí Batman ¿Quién es Batman? Batman ¡Hola, Batman! No, no Me parece que no es nadie No importa Bueno Chicas Interventamos con la nueva persona Que me pregunten si es real Ale, ¿seguís ahí? Ah, sí, seguís ahí ¿Era la hija de Rogelio? No sé Pero este Rogelio es un picarón Quizás Este Rogelio es un picarón Puede ser Puede ser Puede ser ¿La hija? Puede ser Puede ser la hija no reconocida Bueno, quizás Quizás No sé Pero la están rompiendo Ya, tenemos los mejores temas Artistas Del mundo Imagínense que ¿Cuántas canciones hay en el mundo? Un montón Millones, billones Un montón de canciones en el mundo Y estamos acá pasando el puesto 3 El 2 Y ahora se viene, por supuesto El puesto Número 1 El mejor de todo La canción es ¿Dulce Niño Mío? ¿Así se dice bien? ¿Está bien? ¿Dulce Niño Mío? Sí ¿Dulce Niño Mío De los Gansos Rosas? ¡Ruces las escrituras! ¡Gracias! ¡Ruces! ¡Ruces! ¡Gracias! 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 Suenan como una banda bien unida Bien unida, sí, sí, por supuesto Pero por eso son los juntos ¿Cómo? ¿El cantante? ¡Ay, el cantante! Yo los banco, la verdad, vamos los gansos ¡Vamos los gansos! Vamos los gansos, los puzos rosas La rompieron todas, la rompen todas Y por eso están en el puesto número uno Rompen tímpanos también Me gusta mucho como canta La verdad que se nota que vocalizó antes de Terrible Antes de cantar ahí, espectacular Y bueno, lo bien que llevaba el ritmo con el bajo Era impresionante Era una cosa increíble Una cosa increíble La verdad que yo que tengo también una banda Igual que Mati y Sil Quiero que ellos sean mi ejemplo Por favor Si van a llegar al puesto número uno, olvídate Hay que seguirlos Así hay que seguirlos Pero bueno No son la mejor banda porque también hay otra banda Este programa les va a animar Iba a decir el fin de semana Pero la verdad que son fechas que no tienen nada que ver con este fin de semana No, pero bueno Pero tienen fechas para todo el año Lo que pasa es que son tan grosas estas bandas Que no anuncian fechas tan seguido Así que Tenemos primicia Tenemos primicia La agenda musical que se viene en este 2022 2022, 2.222 estaba por decir Eh, bueno No sé si llegamos No llegamos 2022 tiene una agenda espectacular Por suerte este bicho se está por ir Espero Y bueno La música sigue La música sigue Forever Tenemos la agenda Tenemos A ver El 29 de febrero Toca Ella resucitó a un ladrón que andaba pata En el festival de la vaca que no da leche de San Miguel Vamos No se lo pueden perder El festival de la vaca que no da leche en San Miguel Ella resucitó a un ladrón que andaba pata Así era, ¿sí? Sí Era tarde No, no era esa O si era esa ¿Cuál? No, no era Ah, si era esa Era esa Ella resucitó a un ladrón que andaba pata Claro Es muy buena Es muy buena 29 de febrero Del año que llegue el 29 de febrero Ya Vayan Vayan sacando Vayan sacando su entrada Recuerden en el festival de la vaca que no da leche de San Miguel Este Estaba y balazo también Ah, tremendo Hay un montón de artistas Pero bueno Nosotros trajimos la mejor Claro La banda de cierre La banda de cierre Por supuesto Después si ustedes busquen Va a haber un montón Dulce de leche con los tarros vacíos Hay de todo en ese festival Que eso que nos pasa Vacas hay Sí Hay vacas Hay vacas que no dan leche Está bueno Así que está muy linda Se elige la mejor vaca de todas La vaca más linda Sí, sí Se elige la vaca más linda Por supuesto Hay un jurado Todo Ninguna da leche Ninguna Ninguna Porque si no se arruina el festival No, obvio Obvio Tengo que explicar el chiste Claro Si da leche afuera Le dicen Claro, no La sacan Automáticamente queda Queda ahí ¿Qué es esto? Bueno Próxima banda Próxima banda Hay una banda Que toca el 31 de junio Que se llama Juan Carlos Príncipe Y sus cuadraditos de fécula Excelente banda Van a estar tocando En la parrilla del cholo En Venado Vidente Bien Bien Lindo lugar También yo lo conozco Hemos ido a Venado Vidente Sí En una de esas tantas noches Que hemos seguido A los cuadraditos de fécula La verdad Una banda tremenda Vi los viajes con los pi Ahí en el micro Son lo más Los viajes con los pi En el micro Ahí para seguir A los cuadraditos de fécula Yo tengo tatuados los cuadraditos Yo soy cuadradito de corazón ¿Vos sos cuadradito? Yo soy cuadradito Yo soy redondo Yo soy súper redondo Pero también soy fan De los cuadraditos de fécula Sí Soy cuadradito Tiene un tema que se llama Jojojo Que es para Papá Noel Que se lo dedicó a Papá Noel Claro Re lindo el tema Así que Sigan a los cuadraditos Sí En algún lugar En algún lugar Si existen Bueno Sí, sí Pueden pedirles el MCN Sí Están en ICQ En ICQ Está en ICQ En ICQ Y bueno En ICQ Y tienen unos cassettes Re lindos también Sí Ah Y tienen que entrar De fotolob.com Barra cuadraditos de fécula Ok Y ahí los van a encontrar Cuadraditos de fécula Y ahí los van a encontrar Síganlo porque está buenísimo Muy bueno Muy bueno todo Y tenemos por último Eh ¿Puedo seguir con esto? Sí Sí No Leo Ponela Sacale el oscuro a las pantallas Por favor No puedo sacarlo Porque esto no da para más Es lo que hay chicos Eh Y tenemos para cerrar El último No tenemos el día No sabemos No sabemos Un día de estos No sabemos cuando toca Pero Eh Tocan los no pusid Los no pusid Van a tocar en el cumpleaños Del abuelo del bajista Que vive en Hurlingham Así que Todos a cumpleaños Si se enteran cuando es Nos avisan Y vamos a ir yendo ¿Cómo no se sabe El cumpleaños del abuelo? Vamos a ir yendo Debe ser una de las frases nuestra Que más explotaría cerebros En otro lado Claro que sí Me voy a ir yendo Me voy a ir yendo Ah tremendo Tremendo A explicárselo en alemán No, no es imposible Ellos no tienen manera De escribirlo ni decirlo No debe haber forma No No debe haber Un chiste contable No importa Claro Eh No, yo no sé contabilidad No estudié Bueno Bueno chicos ¿Quieren? Le armamos el año ya Ya está Ya pueden ir a ver Vamos a tener más Igual Escríbanos A ver si les gustó el segmento Che, no hay nadie Nadie No hay nadie De chupar Después no vienen Pero no Ayer es tanto Sí, mañana Sí, mañana A nosotros no A Mati y a Sil Nos quieren solamente para eso Nosotros también somos Mati y Sil Para empinar el codo Pero Matienza y Silvano Bueno, pero somos Mati y Sil Sí, no sabes como picas Te tengo puesto No te preocupes que ya nos vamos Nos pusís Me vendrían bárbaros Pero También podemos presentar música Nosotros No solamente los otros dos payasos Esos que vienen después Claro que sí Nosotros también podemos presentar música Que no me acuerdo que era Tenemos una banda espectacular Realmente espectacular En esto Para que escuchen Que creo que dice Que dice Silvano Se presta para demasiado chiste Claro que sí Por eso A ver, contame uno No, pobrecito Es un hombre, eh No, contame Quiero que me cuente uno Así nos reímos ¿No te ofende? No, no me ofendo Yo no me ofendo Nada de lo que diga Alejandra Me ofende Ah, bien Me reputea Me reputea, viste ahora Escuchame una cosa Pedazo de Gil Claro, la verdad Que sos un tarado Claro Bueno, vamos a escuchar No se puede Eran fuertes Eran fuertes Sí Bueno, vamos a escuchar Un poquito de música Después los dejamos Con los otros dos Que estaban acá Que son reaburridos Pero bueno Tienen que volver Porque ya me cansé No vamos a los mejores Ya me cansé Así que, ¿qué tenemos para escuchar? Tenemos para escuchar La inefable Renacer O reventar Detoné los versos De un filoso pasado Y volví el tiempo al futuro En el instante esperado Conversaron conmigo Los más fríos espejos Y yo por miedo me niego A ser uno más ¿Cómo hizo aquel Que ignoró quién fue Para criticar lo que no pudo ver? Si yo di todo de mí Ya no espero nada más No hay más elección Que renacer O reventar Mi corazón late por mí Y mi razón late por mil Renacer o reventar Mi corazón late por vos Y mi razón late por vos Renacer o reventar Si al guerrero no Lo hieren jamás No es por hábil No es por hábil No es por algo más Sabrás comprender Si no gano mi obsesión Todo se hundirá En un gran tal vez Mi corazón late por mí Y mi razón late por mil Renacer o reventar Mi corazón late por vos Y mi razón late por vos Renacer o reventar Renacer o reventar Mi corazón late por mí Y mi razón late por mil Renacer o reventar Renacer o reventar Mi corazón late por vos Y mi razón late por dos Renacer o reventar Renacer o reventar Muy bueno Muy buena la sección Con el agua acá Muy buena la sección Cuando volveremos Llegaremos ya ahora Cuando entraremos de nuevo Muy buena la sección Muy buena los conductores Yo la verdad Creo que sí Creo que sí Muy bueno Los vamos a volver a traer Sí, van a tener que volver porque ya esto Tiene que durar un par de programas O sea, se los agota la imaginación Claro, hoy que tenemos uno de los mejores segmentos que traje Que tenemos ahí poca gente ¿A vos te parece, a vos te parece, Emanuel? Me la jugué ayer ¿A vos te parece, Emanuel, Kike y Moni? Qué feo, nos abandonaron los tres Ah, cierto que también es la hermana Así que también Por eso, nos abandonaron También van, Kike y Moni no están claro No van también ahí porque son familia Nos abandonaron Está bien, está bien, hay que aceptar que no nos quiere nadie Y ya está Pero bueno, los que están ahí ¿Les gustó el segmento? A mí me encantó Igual así que lo vamos a seguir haciendo porque me reventó ¿Por qué? ¿Por qué me reventó? Cere, dos, cinco, dos ¿Por qué de repente? No, es que estoy acostumbrado a que aparezca Después Estoy acostumbrado a que aparezca y me salió De la nada, yo digo, ¿qué pasó? Claro, vos a veces se agachas, estás durmiendo Y decís, Cere, dos, cinco, dos Y se va a salir No, y bueno, no apareció, pensé que nada, la costumbre ¿Qué va a ser? Así que no, nada No viene nada ahora No pidan nada porque no hay nada Somos nosotros En este plano Ok No pidan cameo otra cosa Porque no hay No, no se puede No, nada Nos quedamos así Pero bueno, vamos a empezar al menos esto Menos 20 Bueno, le tenemos que Hasta que podamos hacer otra cosa Vamos a meter esto Vamos a meter esto, claro Ayer hicimos una pregunta por el consultorio Algún vicio O manía Ajá Tenemos todos Yo quiero chusmear una cosa A ver, no, no hay mensaje de Ale Ale vas a tener que contestar ahora Te toca Hay que participar Porque si no estamos en bola Colaborar Entonces Tenemos que mantener Ahí apareció Emma Mirá Vamos Hola Emma Nadie te está baneando acá Ay, siempre te quisimos Sí Dos Ah, no Cartel La costumbre Montado con el celu No Bancame un cacho Y después te tiramos el chivo No, ahora no se puede Así Che Sigue diciendo Hola Gimela 1 ¿Cómo? Hola Gimela 1 Dice él Por eso Johnny es mi 1 Y él es mi 2 Ah, ves que traidor No, está bien Cada uno tiene sus favoritos Yo lo entiendo completamente Es un traidor Johnny me deja hablar con milanesas Bueno, es verdad Es verdad Sí Ah, no No Bueno, cuéntanos Emma nos mandó igual su vicio Manía Yo quiero que Ale nos cuente Gimela también nos mandó Yo quiero que Ale nos cuente Si tenés algún vicio O alguna manía Que no podés dejar Eso nos gustaría que nos cuentes Así podemos Contar también Una especie de mal llamado talk también También También, pero como ya lo hicimos Lo cambiamos Le cambiamos Después vamos a llamar No sé Una especie de Cosa que no podés dejar Claro Cosa que no podés dejar Porque también va a Pero es diferente Es diferente No, es diferente Es diferente porque hay Hay respuestas distintas Claro, obvio Así que contame Vos tenés Está variadito Que si tengo que Perdón, qué intenso Me seco la ganta Sí, el aire está potente Menos mal Sí, menos mal Menos mal Pero bueno Yo tengo una manía Tengo una manía Vicios no, por suerte Tenía vicio Pero el vicio es malo Y ahí dejé de fumar Hace varios años ya Pero tengo una manía Si el vaso tiene líquido No lo puedo dejar con líquido Me lo tengo que terminar Por más que esté Estoy recontra rellena Estoy por explotar Pero necesito terminar ese vaso Mirá Manía Es una manía Está bien Yo tengo Yo también tengo una manía Sí La voy a contar Mi manía es decir todo el tiempo Ceres 2-5 2-5 Bien Esa es la manía Ya tengo una manía Y no puedo dejar de decir Ceres 2-5-2 Porque ahí está la mejor cerveza Papo frita Excelente Etcétera Y todo Buenísimo Bueno, esa es la manía que yo tengo Está muy bien Esa es la manía que yo tengo Es verdad lo que dijiste Yo me levanto en la noche Pobre Jim me la asusto Me levanto en la noche Gritando Ceres 2-5-2 Y bueno, nada Los vecinos ya se quejan en el grupo de Whatsapp Preguntando que Ceres Y yo les mando la foto de las papas Es buena eso Claro Es buena porque haces clientes Claro Algunos bailes Hacen lo mismo con HDA Si no lo ve No ve a alguien maquillaje Es verdad es carado, ¿no? En vez de Ceres HDA Pero bueno, qué sé yo Cosas que pasan A ver ¿Dónde está Johnny? No tengo ni idea de dónde está Johnny ¿Dónde está Johnny? Pero lo mismo te diría yo También cuando Bueno, no importa Después lo discutimos En privado A ver ¿Qué dice? Ale dice Tener los billetes ordenados Todos para el mismo lado ¡Ey! Real Yo también lo hago ¿No fue lo mismo que nos dijo Cuando preguntamos Creo que sí Creo que sí Que está repitiendo Bueno, está bien Está bien, no, está bien Ella tiene derecho a repetir la respuesta No estoy repitiendo tema Es otra cosa Está muy bien Bueno, es parecido Bueno Porque el toque es más intenso igual Claro Es como el double check Yo tengo el check de la puerta Es stock Bueno, me voy a dormir Pero el otro, bueno Después nos contó Bueno, lo que nos contó Emma Es algo que a mí me pasa también ¿Qué le pasa? El volumen tiene que estar en número par Ah, bueno A mí me gusta Pero el sonido El volumen en impar Bueno, está bien Porque me gustan los números impares Claro, a mí me gustan los números impares también Pero no par el volumen ¿Qué sé yo? Está bien Nada Cosas que pasan Después tenemos a Ari nos contó Lo voy a abrir un poquito Porque no se lee todo Dice Tengo la manía de que cada vez que como No dejo ni las migas en el plato Estaré mal Dice No Sí Ella te conoce mal No, mentira Mentira Está bien Yo también No sé si podría llegar a decir Está bien Pero No, está bien Qué sé yo Yo tengo No es tanto la manía igual Pero me gusta que quede el plato Siempre me sirvo de menos Porque quiero que quede el plato vacío Ahora, si tengo que descartar Me sirve el mondongo Y bueno, te descarto el mondongo No, no Si me sirve el mondongo El plato queda lleno Sorry Claro, o sea Está todo bien Ahí el plato queda lleno Odio el mondongo Así como odio el calor Nada Qué sé yo Claro, sí No tiene nada que ver Yo siento que estoy como cayendo Decí que el aire me revive Pero venía en la calle Y venía tipo así Me van a tener que juntar en cucharita Y tenemos que salir de acá después No No quiero Me quedo acá Nos quedamos acá Ahí mirando el otro programa Allá en el monitor Que siempre miro al monitor Me retan porque miro al monitor A la cámara Acá A la cámara de frente Muy bien ¿Quién te reta? Rodri Me dice ¿Por qué mirás para otro lado? Porque nos gusta mirarlo Claro Para que Para que esté peinada Para que esté peinada A ver Nos dice Jime estar haciendo algo importante E interrumpirme por entrar a Twitter Dice Bueno, sí Es procrastinar Creo que todos lo hacemos Todos Este Sí Todos Digo yo que todos O casi todos Yo también Sí Pero cuando no tenés ganas Porque cuando estás concentrado realmente O cuando tenés ganas de hacer algo Ahí nada Te metés Bueno, ese es mi secreto Yo nunca tengo ganas de hacer nada Yo tampoco Yo tampoco De hecho Siempre dejo el celular Aparte cuando estoy dando gracias Porque si no me recontra recuerdo Claro No Y Twitter es un reloj Pero Twitter es un reloj Pero Twitter es un reloj Lo logró subir después Después Ayúdenme con el segmento Piba Tiren algo Tienen ideas Porque esto se muere Se mueren dos sábados Claro Venimos Venimos frescos Venimos fresquísimos Con el aire Venimos frescos Tienen ideas Si tienen ideas Tienen Claro Bueno A ver Nos dice Yoro Que es algo que me pasa también El chabón tenía Las manías de todos No bardeamos a Ale ¿Cuándo bardeamos a Ale? ¿Cuándo bardeamos a Ale? Jamás Ale Nunca No lo creas Dice que ella no repitió Que habrá sido otra persona Pero nosotros no te bardeamos No Jamás Ale Hoy Nunca Hoy En ningún momento En ningún momento Ayer tampoco Tampoco Cuando no escuchabas Nadie Nadie dijo Nada y nadie se cagó Qué feo Horrible 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 Decimos después Se fue la conductor Bueno Tenía hambre Tenía hambre Nos cuenta York Que le encanta Sacarse cascarita No sé si le encanta Pero tiene una manía La manía de sacarse cascarita Yo también Y es jodido Yo también Y después sangro de nuevo Y después Otra vez la cascarita Y nunca se cura Sí ¿Y tú tuviste varicela? Sí ¿Y cómo hiciste? No era chiquito ¿No te las arrancaste? No tenía esa manía No No Me lo prohibieron Así Pero te tienta Te tienta Pero si te pica todo Tenía ocho años Sí No me acuerdo de esa época Fue hace mucho ya Y fue hace doce años Más o menos Sí Doce Hace como Veinticinco Bueno A ver si Acá ¿La nombro o no la nombro? Decilo Que lo digan ¿Qué estaba mirando? Diana Emel ¿Será? Diana Emel Diana Emel Acuérdate No sé Vos me dijiste No la nombro o 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 no la sigan No Yo quiero saber Yo quiero saber si por ahí la conoce Emma no sé No sé Emma la conoces Tenemos la instrucción de que la conoces Así puedo decir el vicio que tiene Yo creo que la conoce Que nos diga si conoce Después si Porque encima ya escarchamos a todo el mundo Porque dijimos Emma vos la conoces Nos maramos a la otra persona Ya vamos a decir el vicio Capaz la conoce de algún lugar ¿Alguien la conoce? Ale vos la conoces Jime vos la conoces No sé Yo no Capaz Ale la conoce del bar ¿Qué sé yo? No sé ¿Quiere el vivo Ale? No Ay no El vivo No sé guardar El vivo murió Después me rijo Porque el CM falló No sé cómo se guarda Bueno El vicio Si querés lo dejo para el último Vamos a otro Lidia nos cuenta Lidia nos cuenta que Que quede todo limpio antes de acostarse Cocina, piso Ropa, etc Es una manía Sí No me estaría pasando Nunca Pero imposible de cumplir No me estaría pasando nunca Imposible de cumplir Este Ni Ale Ni Ale Ni Jime La conocen Y la Egon Serema entonces No sabemos Porque no nos contesta Ahora veremos Pero después lo voy a decir ¿Quiere Dayan? ¿Quiere Dayan? Che allá se conectó al vivo Una chica amiga de nueve Que se llama Vico Creo 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 No me acuerdo Y también había entrado una Marina Que dijeron que nos iban a ver No sé ¿Dónde están chicas? Qué feo Creo que Vico se está recuperando Del covicho Así que se recupere pronto Y que se aleve Vamos Vico Que estés bien Creo que era Marina Marina Creo que se llamaba Que dijo que donde había que entrar A hablar de cosas random O boludeces Ya estaba ¿Y dónde estás? Bueno y este es el mejor programa ¿Dónde está Marina? No tomo nada Si no nos mandan ¿Sabes quién nos escribió? Auris Auris Tranquila por favor Hola Auris Tranquila el micrófono Quieto Dice Auris Tomo coca todos los días Si no tomo me duele la cabeza Mi glucemia está bien Dice ¿Qué coca? Dijo coca Dijo coca Que se yo Coca No pero tiene que Puedes tomar la de sin azúcar Pero no es Que no es lo mismo Pero vas tipo Chau Ale Nos vemos Igual la glucemia Beso grande Los dientes Se va Ay chau Ale Chau Ale Ya está Ahora nos queda una persona Sí Igual aclara que nos quiere Por la duda Que no digamos nada Claro está bien Los quiero pero me tengo que ir Los quiero pero la verdad Que el programa de vivir Una mierda Programa apestoso Claro Segmento pedorro Segmento río De grasa Claro Grasa Como Grasa Chorrea grasa Chorrea grasa Bueno Vamos al último Al último vicio Y después rellenamos Cinco minutos De algo Un vicio Los profes sensuales Dijo Cierta chica No sé Cierta chica Cuyo nombre Empieza con Day Y termina con Ana Ana ¿Por qué habrá dicho eso? Y porque Es su vicio Que se yo Ella está Tendrá algún Profe sensual A mí me gustan Las hamburguesas de Ceres Y a ella le gustan Los profes sensuales Que se yo Claro Vaya uno a saber Claro Puede ser Cuáles serán Los profes sensuales Pero bueno Ya que están ahí Tiren ideas Tiren ideas Para el programa Que viene No tenemos nada Todavía No Si algo hay Algo hay Tenemos poquito Tiren Si quieren Saben que queremos Hacer segmentos temáticos También nos gustaría Un día Ayer a Emma Le dije que tenía que hablar De los Simpsons Un día Cierto Avisen Comenten ahí En el Instagram En el Youtube Jime Jime comentá Si querés que hagamos Un programa Un segmento Sobre los Simpsons Un segmento puede durar Todo el programa Capaz que nos miran En diferido Hola A quien nos esté mirando En diferido Flojito Flojito Tienes que mirar en vivo Como Ale Y Jime Y Emma un rato Me esfuerzo Me esfuerzo Vengo con este calor Y nos miran Eso es lo peor El calor que hace afuera Tremendo Pero bueno Por suerte se termina Por suerte se termina El lunes juega Boca No tienen nada que ver Pero bueno Miren no chicos Es un calor de la hostia Que vas a hacer Vas a salir a derretirte Para qué Después va a llover Aparte Peor todavía Peor Peor Bueno que yo un poquito Para que bajen Ya hablaban de cualquier cosa Si porque nos quedan 5 minutos Ya nos vamos Ya nos vamos igual Ya traen Que ya nos vamos Hoy pica HDA Que te vas a divertir Eh Rellenaban 5 minutos Bueno nada Que se yo Le gustó el segmento Estuvo bueno Estuvo feo A vos te gustó A mi me gustó Me gustan los conductores Y me parecen que son repiolas Tiene que volver ese segmento Todos 3 segmentos más tiran Tiramos 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 2 o 3 segmentos Vamos a tener Vamos a repetir obviamente Algunos segmentos del año pasado Porque Porque si Porque si Porque tampoco tenemos Tanta cosa Tanta creatividad Pero queremos traer gente A charlar de cosas Eso si Eso lo vamos a hacer Así que bueno Eso si lo pueden hacer Tenemos ya algunos invitados pendientes Que nos quedaron del año pasado Pero Si querés hablar de algo Como lo dice el programa Nos avisa Si nosotros vemos Porque si me vas a venir a hablar De las plantas De la reserva ecológica No Pero queremos hablar Ya te lo digo Ojo no tiene que ser Porque ser joda todo Ojo porque por ejemplo Lo voy a decir Queremos hablar de cosas paranormales A ver si a alguien Si alguna vez les pasó Queremos que vengan acá Contarnos su experiencia Si por si me hablan De los dinosaurios Tipo Ross de Friends No 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 Obviamente cosas Cosas que llamen la atención Y que te generen O un gusto Escuchalo O un sustito Porque por ahí Te da un poquito de miedo Eso Ese lo tenemos que hacer Y no voy a esperar Hasta el 31 de octubre Para hacerlo Falta un montón Pero bueno No va a venir nadie Aguante el segmento nuevo Dice Jime Vamos Buenísimo Jime y Jamona Se parecen mucho Se parecen mucho Jime y Jamona Si Lo dije así Para que entiendan Claro, claro Este Bueno La vemos a Flor de la B ¿Por qué? ¿Por qué nos ve? Porque nos ve Gracias Flor Hola Flor Qué grande Flor Flor nos mira Y gracias Por estar ahí No les importa nada Nada Bueno, vámonos Vámonos al calor Ya estamos Vámonos al calor Vamos a irnos como siempre Bailando Cumbiancha De Cumbia hasta el lunes Porque es uno de los pocos grupos Que podemos sacar sin copyright Claro Y aparte está bueno Me gusta Nos vamos a ir bailando Sí, búsquenlo Cumbia hasta el lunes Está buenísimo El tema se llama Dale que te vienes O DLQB Como lo ponen ellos Ellos ponen así Es verdad Dale que te vienes Espero que lo disfruten Y espero que estén ahí No como hoy Que no estuvieron Pero que estén ahí El sábado que viene Para ver un gran programa Porque vamos a tener un gran programa Lo presiento Yo sé que sí Lo presiento Y con menos calor Así que muchas gracias Por habernos acompañado Nos damos Nos damos Nos damos Nos damos Gracias Y nos vemos Y nos vemos El sábado que viene En esta hermosa locura Que hemos denominado Hablemos De algo Adiós Dale que te vienes al baile Dale que te gusta mi nota Dale que la música brota Y sube Cuando el amor te convoca Te doy la excusa Para que te muevas Desconocidos Hasta hace un segundo Te traigo este mundo Este cuerpo Para completar En el instante Que entremos al cuento Desentendidos Perdernos El rumbo Te traigo Este mundo Este cuerpo Para completar Fácil Se encuentra La poesía El día No tiene Más opción Que hacer la excusa Para que te muevas Y hacer la nota Que borra La pena Que suena Que buena Esta noche Bailando los dos Dale que te dé Vienes al baile Dale que te gusta mi nota Dale que la música brota Y sube Cuando el amor te convoca Dale que te vienes al baile Dale que te gusta mi nota Dale que la música brota